Buenas amigos y amigas, me ha llegado el skate. He pillado un element por mi peso y altura, es el que mejor me venía y voy a hacer el unboxing a ver qué tal. El diseño no es que sea para tirar cohetes, mido un 87 y peso ciento... ¡Cien! ¡Cien! En el tercer día pensaba a hacer todo con algo y hoy peso 100 con 700. Llevo tres días de dieta para esto, para coger el skate. Así que vamos a ver qué tal. Lo he pedido directamente a la casa Element y la verdad que no me ha salido caro, estaba en 100 o cosas así y me ha salido 89 con un descuento de no sé qué para hacerme socio. Creo que está bastante bien. No me han regalado nada. A ver, y vamos a verlo. Este es Tofu, el primero que se va a montar el skate antes que yo. A ver, él se monta antes que yo en el skate. No puedo, no puedo. Siempre sale inconveniente. No puedo grabar el unboxing. Tofu, te pongo un poquito de comida y te vas. Como entiende el tío. Después vamos a ver el diseño. El de 8, la tabla, que yo tengo un 45, pero si no solo la quiero para cruising, para patinar así, para desplazarme y la quiero para hacer algún truco en el futuro. Tiene que ser finita. Así que vamos a ver el diseño. Está facherón. El diseño está facherón. Y las ruedas también están del carajo. Este es el diseño. Element, y vienen los cuatro elementos. Aire, agua, fuego y tierra. Y Wong dice que le gusta. Wong, ¿te gusta el skate? Se ve bastante robusto, la verdad. Y espero que aguante mi peso. Así que, si ahora me da tiempo, voy a probarlo un poco, subiré a la azotea. Y pegáis con murito, agarrándome, ir dando los primeros pinitos. A ver si le cojo algo de soltura y le pierdo el miedo. Que es lo primero. Y qué calor hace. Es que es verano, en Cádiz, y tengo todo cerrado para que no se oigan los coches. Que este es el diseño. Ven, montate, Wong. Vente, ven. Wong, monta. Wong, ven. Monte a tener el skate. Wong, ven. Mira. En fin. En fin. En fin. Que a ver. Nunca he tenido contacto con un skate de chico. Lo típico. Pero poco más. En fin. Y a ver si no acabo en el hospital en Yesao. Ahora, importante. Gorra afuera. Y casco. Porque uno tiene ya más años con un gnomo. Y como se caiga... Esto es como la gente cuando llega mayor. Te parte la cadera ya. Y pajarito. War Disney. Así que... El casquito. Y ahora como solo vamos a estar ahí en el filito. No me voy a poner codera ni rodillera. Porque voy a ir tranqui. Porque es el primer día. Voy al lío. Voy a poner la cámara. Y a ver la primera toma de contacto. Va a ser una birria. Os vais a aburrir. Va a ser soporífero. Pero... Hay que empezar cogiéndole el rollo. Ahí vamos. El casco me queda un poquito pieto. No sé de dónde apareció este casco. Pero lo tenía. Así que lo voy a usar. Estaría de manera que recoja uno. Y ahora vamos a empezar con el ejercicio del papagayo. Que es ir agarrándote como un papagayo al filo. Hasta que más o menos te veas preparadillo para ir haciendo otras cosas. Así que... Día 1. Papagayo. Tres. 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 Voy a intentar picarle a ra un poco, no es tan difícil, se me va a coger rollo rápido. Si se le pisa mucho es peligroso, porque... Antes de ayer empecé la dieta, a ver que simplemente no tomar refrescos, no tomar bebidas energéticas. Y he pesado a 102 con algo y ahora peso 101 y poco, así que he perdido un kilo en dos días. Así que la operación skate va en marcha, ya mismo estoy haciendo ollies. Buenas amigos, segundo día de intento de patinar, así que nos quitamos la gorra, nos ponemos el casco y al lío. Antes de empezar a patinar me gustaría contaros que hay tres supuestos impedimentos para que me echaban para atrás a la hora de querer patinar. Uno era la edad, obviamente, 43 tacos, está aún oxidado, no hago deporte. Dos, el peso. Y tres, que tengo un problema en el pie izquierdo y he usado plantillas especiales. Así que, creo que no hay que quedarse con las ganas de hacer las cosas que a uno le apetece. Y vamos a ver cómo se da el segundo día. Voy a intentar eso, acercarme a la cámara. Intentad ir curvando, aquí tengo un poco espacio, pero ya creo que el próximo día me toca salir a un espacio más abierto que esto. Algo es algo, ¿no? Vamos a probar hace un óleo, ¿no? A ver qué sale. Vamos a probar. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que barrer bien! ¡Vamos! 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 Bueno, he estado dos días sin coger el skate, pero porque he salido a correr dos días. Lleva sin correr como cinco años y me he hecho cuatro kilómetros cada día porque me he notado oxidado en lo alto de la tabla. Así que hoy la he cogido por tercera vez y yo creo que es estupendo, ¿no? Que más o menos lo que es llevarla y curva un poquito mientras que no sean curvas cerradas va del carajo. Bueno, ahora dentro de un momentito probaré Loli a ver qué tal. Bueno, parece que va para arriba. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!